Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, mi creo Rickson, ¿quién estamos hoy? Ya estamos comprando, que puta una pelota, pues los aplausos amoros, no sé qué medios están drogando, pero aunque puta, primero que nada, gracias por dejarnos estar aquí donde se crea su música, donde ensayan, donde no sé qué otras cosas se hagan, y no me quiero enterar, no me quiero enterar la verdad, pero bueno, si empezamos, para que se presente cada uno y que tocan en la banda. Vladimir, baterista. Viana, te creo. Hola, yo soy Israel, yo estoy en la voz. Hola, yo soy Isa, yo estoy en el rock. Gerardo, guitarra. Cuéntenle a la gente qué tocan, qué hacen, por favor, para que los conozcan. Pues yo creo que tocamos una mezcla de géneros, sí tenemos una fuerte influencia de bit rock, también del punk, del horror punk, y también de otros géneros que tal vez son un poco más distanciados, como el metal o la electrónica. Bueno, hasta el momento no he encontrado una definición que le podamos dar como genera nuestra música. Un rock con un sonido oscuro, con un sonido podrido, pues esperando que sea divertido, pero también que pues mueva algo acá, ¿no? Me da a pensar que los monstruos no son solamente los que están dentro del cine, de la literatura, claro. Sino que a veces para ver monstruos aún peores basta con abrir un periódico. O sea, Frank en puta, ¿cuánto tiempo llevan tocando? Llevamos tocando tres años, la alineación ha cambiado mucho a lo largo de este tiempo. Pero chicas, ¿qué es estar con tres hombres en una banda? El problema es que es él, nada más siquiera. Pues a los amaros no pasa nada, ¿no? Al principio pues sí fue así como un poco difícil, ¿no? Porque pues no entendía como su motorreo, como era todo, ¿no? Y pues sí me sentí un poco extraña, ¿no? Y ya poco a poco como que me fui acoplando, ¿no? Y pues sí, me gustó, está interesante, ¿no? Ya vio. Sí, ya me acostumbré. ¿Qué está en la tele? ¿Qué está en la tele, mamá? Ah, está interesante. Es como un cuento de terror en una canción, ¿no? Es como sugestionarte con la canción, con la letra. Y es un viaje, ¿no? No me imagino cómo ha de ser cuando te drogas y escuchas a Frank en puta. Has de asustarte tremendamente, ¿no? Quiero reírse. No, es que siempre te espantas tú que te has drogado, güey. Todo eso es normal, ¿no? Ya se paniqué. La verdad es que sí, es como meterte a una novela de terror, ¿no? Yo diría con Frank en puta. No en todas sus letras, en la mayoría que hay una por ahí que a mí me encanta. Que Jess lo sabe, que yo siempre le dije que fuera el destino. Y que no la tocaron, que no la tocaron, pero espero que después sea otra cosa por acá. Miquel Rix, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar de primera música? ¿Cuál fue la primera canción que tocaron? Perverso Show. Perverso Show, ¿no? Ahí es otra persona, no es Jess. Si lo ven, es otra persona que canta por ahí, que se transforma y todo. Entonces vamos a escuchar esta rolota, amigos. Y regresamos a la dinámica con Frank en puta fuerte aplauso para ellos, por favor. Hola, nosotros somos Frank en puta. Esto se llama Perverso Show. Y estás en Zona Latra. 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 Se ha apagado el momento de gritar Es momento de ponerte a rezar Cientos de cámaras filman tu mente Y hay vocaciones de siguiendo tu fuente Inútil en poderos en bikini rojos Corrí caminos malinos frente a tus ojos Y el jurado está formado por locos Que califican tus sueños morbosos Bienvenidos a esta perversa Perversación Nos pertenece su cuerpo y su voz Bienvenidos a esta perversa Perversación Ahora rastrame quiero que te veas de jadente Que no se dan prima los tegerinentes Tu sangre es la moneda de mi pueblo viejo Y tus besos se meten al galloneo Y lanzan al carro ya como a un perro Y de tus lágrimas se alimentan con cerros Estás listo el momento de ganar Salgan tu fin de encerrado Y de tus lágrimas se meten particular Y de tus lágrimas seEx avenue Bienvenidos a este perverso home Y de tus yokies Nos pertenece su cuerpo y su voz Bienvenidos a este perverso Perverzo yo Bienvenidos a esta perverzo yo Bienvenidos a esta perverzo Bienvenidos a esta perverzo Bienvenidos a esta perverzo Bienvenidos a esta perverzo Esa musical gente si lo quieren ir a ver Y dicen como le hago Donde lo busco Si estas viendo esto en día de estreno se sube el día de mañana Si ya se subió días o meses después Aquí arriba esta apareciendo una tarjetita Que le vas a dar click Y te va a llevar a ese musical Carlos fue un chico También para decirle a la gente que Si les latió este pedo sobre meter en live station Obviamente irnos a ver en vivo Porque es totalmente un show diferente Y ellos se los puede decir Es un desmadre Pues si también este Intentamos meterme Bueno yo siempre he sido Pues un gran fanatico de bandas de shock rocker Y Pues también trato de Incorporar esta cuestión de Teatral y de espectáculo Pues hasta donde podemos Tratando también pues de innovar y hacer algo distinto Muy bien Darles un show a la gente diferente Este disco que está por salir Ya salió, cuéntenos ahí El disco lo pueden descargar totalmente gratuito Pueden escucharlo igual en línea Es un disco que preparamos Como dice Russo Desde que entramos los últimos integrantes Pues fuimos aceptando ya un Un sonido de identidad Con la banda y que se puede percibir En el disco, no? Y lo pueden descargar en la página de Frenkiputa totalmente gratis Y para los que lo quieran comprar También mándenos un inbox Y en los toquines lo ando moviendo también Sí, claro Y creo que a todos mis compañeros El disco nos llenó de mucha satisfacción Estamos contentos con el sonido que logramos Y que tenemos ahorita Y posiblemente esperemos que se den esa oportunidad De escucharlas Y ahí va el siguiente que vamos a mejorar Ok, muy bien gente Ya saben ahí de manera digital o de manera física Que los fans pues sí, siempre es como tener el disco todavía físico Se valoran, ¿no? La calidad de dinero también La calidad de dinero también Sí, claro La calidad del sonido obviamente no es nada más de internet Muy bien, saben que es clásico de hacer dinámicas Con todos los invitados y Frenkiputa No porque tenga dos mujeres, no porque Porque me den miedo no va a haber una dinámica Entonces, mi querido Rix ¿Cuál es la dinámica de hoy, por favor? Mira, vamos a ver una dinámica que se llama Te pasaste compadre Básicamente es Trapitos al Sol Para que la gente los empiece a conocer Y si lo están viendo que les gusta también el desmadre que echan Y vamos a ver que tanto se pasa Porque ustedes tal vez nos ven un poquito serios Pero si son ante cámaras Pero son un desmadre totalmente, si Paramos la cámara, son un desmadre todos Se convierten, ¿no? Sí, efectivamente Va a ser una pregunta cada uno Ya sea cerca de otro integrante O de ellos mismos Para que pues conozcan más el lado humano de Frenkiputa No suele haber un musical Entonces vamos a empezar Me va a dar un poco nervioso ¿Quién quiere empezar? No, nadie va a decir Vamos a ver, Diana ¿Quién consideras o quién has visto de la banda Que es el más pedo? El que de plano así a veces sí Alcohol ¿Quién pide? Ya vi varias casas Se quisiera pálido, ¿no? Estamos ensayando a reglas Salud Yo creo que... No, no es el tema Pues es que hay como una competencia Entre Gerardo y Russo Entre Gerardo y Russo, vamos a ver pues Entre ustedes dos ¿Tú Russo aceptas que eres el más alcohlico de la banda? Posiblemente ¿Tú Gerardo qué dicen? Es más alcohlico ruso Es de alcohlicos decir Ya, detalloso Sí, 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 sí Es como un tiro entre ustedes dos ¿No? Jess no toma, ¿verdad? Un poquito Tranquilo, ¿seguro? Ajá, ajá Una pregunta Una pregunta para Gerardo acerca de toda la banda No sé ¿Qué es lo más loco que ha pasado en un escenario? ¿Qué ha hecho alguno de los integrantes? O a lo mejor algún este Un fan o algo así ¡Ay! El segundo piso ¡Ay! El segundo piso Fue una tocada en... O sea Ya acabando Nos bajamos de tocar Estábamos Comebiendo Entre banda Y de repente Un tipo del segundo piso Se cae O sea Fue... Se fue una chava Se fue una chava Se fue una chava Se fue una chava En la chava y en la mesa y luego al suelo Eso yo creo que ha sido lo más loco Lo más loco Yo creo que de esa persona fue Que cinco minutos después Se levanta ¿Cómo se llama? Estoy bien Siguiendo la fiesta Estoy bien Seguiendo un vaso de alcohol Y siguió la peda Oye Esa camarada de... Tremendo putazote del día siguiente Claro Sí Con el alcohol no sienten nada Yo creo que le dolió más a la chava que le corrió Se fue un cuarto y yo vio al hospital No, pues yo no se sintió un pan para que se le pasara Vamos a ver Se cayó desde arriba Se pararon Se cayó desde arriba Vamos a ver ruso La siguiente ¿Quién consideras de la banda Ya sea hombre o mujer que tiene más pegue? Más pegue Más pegue Las mujeres a veces es muy normal Sí Vamos a admitir ahorita a las mujeres Y dejémoslo entre ustedes tres Yo creo que Gerrel es el... ¿Tú qué dices, Jess? No, pues yo digo que Gerardo es el telemista más entero Es bueno es que parecen mujeres conedores Entonces es el frontman trae la actitud Exacto Forz Serán tienes que aceptarlo desgraciadamente Pero es que lo que quieren es al personaje con la máscara A mí no Ya eso es otra cosa Ya cuando se la quita dice Ya me tengo que ir Yo he visto más mujeres que la besen con máscara que sin máscara ¿Te han besado con máscara? Esa era la siguiente pregunta La segunda pregunta que le han pedido a la vocalista Dentro del personaje Sí, incluso cosas más Más pip Están googleados, ¿no? No les da por favor Ahí está, esa fue la pregunta de Jess Así es La siguiente, ¿quién falta? Falta Nisa Vamos a ver Nisa ¿Quién consideras que es el más tranquilo de la banda? Dentro del desmadre Deberá haber al men Es que ellas parecen muy serias Ellas dos Pero ya cuando están bebiendo y en el desmadre son bien aleatorias O sea, son más ¿Qué ruleta haber cagó? Y te vas a la hardcore, güey De repente estamos así platicando Y se levantan y dicen ¡CHÉQUEN A SU MADRE! ¡Ah! La más tranquila ¿Quién dirías, Disa? Entonces, que es como el personaje más tranquilo a veces Definitivamente yo Creo que ahí todos se quieren ¿Los demás qué dicen? Posiblemente sí, ¿no? Entre comillas, sí No, creo que sí ellas O sea, echa desmadre pero no tanto como ruso Porque yo soy de los más desmadrosos, ¿no? Es más tranquilo Es que si ellos son bien aleatorios Queremos hablar de unas cosas que nos dejan como... Pues como niñatos, ¿no? Como unos paros Claro, claro Como siempre son las mujeres, ¿no? Se me viene así ¡Ay, cabrón! Un fuerte aplauso para Franky Puta, por favor Gracias a entrar en el desmadre, chavos y chavas Redes sociales para que la gente los conozca por ahí Nada, les den like, escuchen más de su música Pues de momento por Facebook tenemos tanto fanpage como página personal Ajá, página personal Este, también nos pueden encontrar creo que una o dos canciones por Spotify Y nos encuentran también por Reverb Nation Ok, ahí está ¿Y por YouTube? Ah, y por YouTube Ahí está todo Franky Puta, así los encuentran La verdad es que van por muy bien camino Franky Puta Es algo no común, es algo diferente gente Que a lo mejor no a todo mundo le va a gustar Pero a las personas que les gusta Son las que deben valorar Y los que de verdad son fans Porque les gusta este tipo de música Un fuerte aplauso para... Pensamiento es tan bonito Claro, claro Iré a todos yo Yo nunca he tenido una novia que hable así Por favor, Six, ¿qué teníamos que hacer para para hacer acá? Este, mandamos un correo a zonabackline.com O mandarnos un mensaje en facebook.com Diagonal, zonabackline, les contestamos de volada También no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline En donde están todas las sesiones Y ahora ya va a estar la de Franky Puta Ahí hasta arriba Y también el Instagram ¿Me quedó Riggs? Es zonabackline Zonabackline, así nos encuentra Ahí salimos con el exclusivo Y el Twitter Zona-bl De verdad chicos Todo el éxito del mundo Que les vean un chingón Gracias, gracias Y bueno Sobre todo que la gente que está viendo Que comparta la música Que le dé like A veces ayuda muchísimo a las bandas Un like que compartan la banda Verlos en vivo En las tocadas Que a veces Que consigan el disco Que a veces no están muy caros Que se pueden gastar Se van a estar más en una peda Que en un disco Entonces En tres chelas se gastan más ¿No? Así es En tres cabanas se gastan más Que este disco Otro fuerte aplauso por favor Para despedir a Franky Puta Amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Y en la zona próxima De caer en Demencia Demencia de tus ojos